BOMBASQUAD Y vamos a obligar a hacer el video machista como hicimos que vayan a perder Vamos a zariguala Es que salió una zariguala Ojo que aquí en Moda es difícil Pues más o menos unos 15 puñas nos pueden derrotar Entonces Entonces no, los sujos pueden Super guata Acá salió una zariguala insana Eso como sea no, la zariguala insana Toma, toma Yo le dije, le dije, le dije No, no, ojo, ojo Esto ya se pone en otro nivel Me cago en el mero puño Ay, no, los sujos Me dejaste retocado ya tan ligero No, no, tranquilo Es que me morí porque estaba muy retocado Ojo, no, los Epa, no, no Epa, no, los Bueno Se llega en la ola Ah, mejor voy a utilizar Esta bomba Me voy a dar un super guía Yo lo toco que se pasea en este nivel No, no, estoy retocadísimo Te voy a dar un super guía Oh, no, no, es que vale, es que vale No, 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 es que caiga Ah Bueno Bueno amiguitos Les quiero Avertir una cosa Ya Hoy Como al mediodía Salió el evento De plantar Sin ombritos De Comida esa De pelea de comida Ustedes ya saben Entonces Entonces voy a Atraerles este video Y Todo eso Bueno Ojo con esta María Camila Que a mí me gusta Dicen así Epa Bueno Ojo no, no Es porque la segunda Va a estar Re difícil No No es tan difícil Que digamos Pero sí Va a estar Y bueno Son un anillo Fartidos Bueno Ojo no, no Eso Coloque minas ahí Creo que vaya colocando minas Eso Voy a ir colocando Para que Samos un poquito Más de gel Bueno Voy a congelar 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 Que es pegajosa Voy a congelar Estas Ahí jodí Ahí va Híjole Bueno Bueno No Como que el video No está siendo tan gracioso No 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 Elimínalo Yo me encargo De estar ahí arriba Híjole No 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 Es que Oh No No Eso boletos como ese día cuando está haciendo mucha trampa en el evento de halloween y ya ahí está por mi canal si le interesa verlo y vamos a todo esto así ojito bueno ahí llega la sexta ronda oh no nos ganó a ninjas bueno voy a eliminar a uno menos y ganamos nolos pero hicimos un poquito de trampa trabajando en equipo vale la pena bueno este nivel va a ser un poquito difícil porque creo que vino domingo bueno no nos entretengan los muestrantes yo bueno con los puños que están ahí ODCI, CON DIA los guantos de los boxeados no, 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 no ANGILA Mnadito, no alcanzo Alright ca'mila trometida si ojito emodo difícil y le hace que nosotros nos moramos ay, para que me da un puño no, no bueno, voy a coger la del el escudo epa, no, no zarigüela no es todo tan difícil, pero un poquito complicado está bueno, no, no, hagamos esto en un modo difícil acá maldito no, soy una loca maldito no, no, no no, 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 voy a morir tan pronto no zarigüela no, zarigüela ya esto es otro nivel, amiguitos No, no, cómo se que... No, 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 no. Bueno, pero no tuviste la culpa. No, no. Sari. No, no, no. Desativó la TNT. No, 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 es que este está muy roto, calísimo. Tengo que inventar un plan Z Ojo Nolos Bueno, todo esos guantes Ojo que creo que... Ay, Nolos, 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 Nolos Hijo, 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 hijo... Hijo, 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 hijo... Hijo, hijo, hijo... Pero esto es el guiado. Epa. Vamos a que salga una tibica para... Ojo creo que esto es va a ser muy dificisimo. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¡Maldito! Ok, necesitamos que este video se termine ligero. ¡No empate! ¡Pero Nolos! ¿Qué me hiciste? Bueno, no, no. Usted salta y los esquiva y los hace caer. ¿Cuál era la técnica que yo le enseñé antes? ¡Sí! La técnica de que el juego fue acceder. ¡Nolos! ¿Pero qué hiciste? ¡¿Qué hiciste? ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡¿ Pinotilla se matou?! ¡Pero que intentes creer! ¡Pero que te no te hagas que te hecha! ¡Mame bien bien, yo si le llame, yo si le llame! Voy a comer un puño ¡Híjole! ¡Buenas, chocas! ¡Buenas, chocas! ¡Buenas, chocas! ¡Tan agradable porque hicimos trampa! ¡Buenas, chocas! ¡Vamos a fregar no hacer tanta trampa! Sí, bueno, no, no Eh, déngalos, cojo la bomba que congela Cojo la que congela ¡Espere! ¡Corre, corre! ¡Jole, nolons! ¡Tobla, tobla! ¡Corre, corre, corre! Bueno, un poquito vamos avanzando ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Te ayudará! ¡Jole! ¡Sí, loco chico, loco chico! ¡Epa, nolons! ¡Zarihuela! Por eso es que te quiero mucho Sí, zarihuela, bueno Bueno, ojo con esta mantanza Bueno, no nos coloques hasta acá para luego Bueno, vaya a eliminarnos por mí, mister pero entonces yo voy haciendo ¡Se abre una trampa con el enemigo! Sí ¡Epa, sí! ¡Pero es que está el...! ¡Joy, joy! ¡Joy! ¡Maldito! ¡Hijo de...! Bueno, amiguitos Entonces, estén pendientes más o menos a las dos que les traigo el video del evento de de esa comida de planta de los zombies dos que va a ser mi canal y estén pendientes pero siempre lo coloco en estreno porque porque para que ustedes se tienen que ver desde el principio Bueno, no, Luz pero lástima ¡No, Luz! ¡Jolí, jolí! ¡Jaribuena! ¡Voy a hacer una pequeña trampa! ¡Uy! ¡Esa bomba como hizo que hizo que cayeron! ¡Dobla! ¡No! ¿Cómo así, Luz? ¡No, Luz! ¡No, Luz! ¡Maldito! ¿Cómo así? ¡No, Luz! ¡Nos vamos a perder por tu culpa! Porque... No, pero... Menos que no, esto no tiene de la culpa ¡Adiós, Ninja! ¡Uy! ¡A Ninja como traspasó las paredes! ¡Maldito! ¡Pámalo! 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 cayó uno, tranquilo vamos, se lo soluciono, como así que, yo le di, no sería que quedaba uno, bueno toca un ninja escudero, no, ni capaz de darle este ninja, híjole, uy como me va a reventar, no, no, nos colocan un ninja antes que, maldito, híjole pero que fue eso, no los, maldito, no, vamos, híjole, híjole, no, 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 bueno pero lastima que toca hacer trampa a todo ahora, Bueno, la mezcla ya se dice de ahí Bueno, yo me cojo esto Bueno, ¿para qué me había matado? Bueno, tocaste de arriba Sí, sí, lo puedo Ahora que al último eliminarlo Sorrido Epa No me estaba culpación ya que toques el trompo Pero bueno, no lo culpa a ti Epa, no, bueno, no Como que el video no está siendo tan gracioso ¿Por qué? Porque me pareció que la desgracia Ah, amiguitos, se me había olvidado En cuanto al viaje subí con carecola Me mandó un comentario Cuál dibujo quiero que les mande, híjoles Bueno, yo me dejaba retocar Bueno, ojo, que hasta el nivel Ya sabe a cuál me habla ¡Sari, cuáles la te caíste! ¡Muera, 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 cuáles la te caíste! Uy, me llegó un mensaje de GireTV. Bueno, ay no, los... Maldito, maldito. ¡Coja la cura! Antes no, usted casi no hizo nada. Menos que fue idea mía que pusieron a las minas. Híjole, aquí sí toca... Es darle... Darle lo positivo. ¡Sopre está la cura! ¡Sopre está la cura, Rata 1! ¡Sole! Híjole, híjole, híjole. No, y la supe que con el tiempo no le hace el... Y se le... ¡Sarigüela! Y ya no sé cómo nos queda bolitos para la siguiente... Lo estoy muy duro. ¡Maldito! ¡Sarigüela! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. Coloca las minas. ¡No, no, 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 no! Bueno, coloca las minas, coloca las, coloca las, coloca las, coloca las. Eso, 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 eso. ¡Sarigüela! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Híjole, me maguearon otra vez. Si pillan, me dijeron un bubu por todo eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Fastidiosos! ¡Maldito, no! Si quiere, lo estorbe Bueno, no, no, entretengan Entretengan los Oh, lo siento, no, no Es que ni estaba para matar el chip Este, ay, no, 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 llévala, llévala Aléjala, aléjala No, pero, pero, ¿cómo? Ay, maldito, maldito, no Sarigüela, no puede ser Nada, mamá está quedando hasta el No, no No, ¿cómo así? No, Lons No, Lons, ¿cómo así? Necesitamos pregarnos para pasar esta Sí, yo como los Si los tratamos Sin querer es que los No, Lons, ¿para qué nos alejó de la explosión? ¿Qué nos alejó de la explosión? No, 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 no No, 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 no Porque nunca te alejas De la explosión Toma, toma Híjole, pero es que No, pero es que así no se vale Además yo tengo que pasarme el modo difícil Así paso el evento de plantar esos zombitos Que fue el evento difícil Como si ya tengo que pasarme Esto no lo es No, ya lo estamos atentiendo un poquito Híjole Tiene que estar pendiente cuando yo tiro una bomba Alejarte lo más pronto posible Para poder que los amigos mueran Y si tenga la oportunidad de... Eso, eso Pero es que estoy tarado Bueno voy a ir saltando Lástima que no puedo No puedo correr porque... Maldito me dejaron pegado No, 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 no Es tu oportunidad, tu oportunidad No, no, no Ya la bandera Voy a hacer esto Híjole, es que eso intento Maldito es que... Maldito es que... El modo difícil es lo difícil como... Ay, pero es que tenían que hacer estos que volean puños Si perdemos Entonces toca saltar este nivel No, sal y vuela Vamos a quedarnos hasta aquí toda la eternidad por regar No, pero es que... No, pero es que por qué... Híjole, 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 me maquillaron de nuevo No No No, era mi única... No Aunque me ative el modo inframundito nunca Bueno, voy a traerte en gala Pásala Eso, 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 no los... Epa, no los... Epa, epa Falta una y... Estamos empatados, estamos empatados Ojo, que viene este pirata Que salió... No, 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 no hanno No, 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 no No No, pero es que así no le vale bombascua No, porque aumenta esa dificultad así Bueno, creo que jugamos el... Ultra, bueno Ya dos No, 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 pasa, no es esta Toco saltar este nivel Ay, no Bueno, no toca Es que no entiendo cómo hice para pasar este nivel antes Alí, ¿dónde salió esta? No, pero es que bomba escuada No, no, encárgate de las Ya Ok Bueno Híjole, híjole, híjole Bueno, eso, eso, eso Bueno, ahora ese Toco, como si no Siempre me quise pasar este nivel Pero si uno Entra acá Pero es que ya en modo difícil Es ya otro nivel No, 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 no Vamos, vamos Bueno, menos que eliminar uno Justo a tiempo Híjole, pero como si que van todos para allá A ver Hormigas No No, si Podríamos jugar con tres Híjole, híjole Híjole, híjole Se están entrando todas No, como así No, no No, no, no Ya Si perdemos esta Ya en modo difícil vamos a perder mucho No, no Híjole Híjole, híjole 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 Y pero es que iba a agarrar el soquete Ah Es que María Camila es un estorbo No No, pero ¿cómo? No, no No No, no Y ya no me quedan más boletos No ¿Cuántas peces faltan para terminar? Faltan dos La esta y la cámara lenta No, se arigüe Estoy muy enojado con bombas Me da ganas de desinstalarlo Y nunca saber de él No No No, no Está prohibido las groserías ¿Qué son esas groserías? Ojo, ojo El quinto Ya Gizgazgaz Los va a derrotar Y les trae buenos videos A mis suscriptores Entonces nunca voy a dejar Que ustedes Me derroten Bueno, voy a Ah, verdad No, no Se nos olvidó El video de la caja Esta Epa, no Epa, no Epa, epa Epa, metí un grito este Bueno, ojo con estas marias Caminas Tómalo 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 Híjole Híjole Pero está ¿Pero está qué? Uy, su compañero Lo El compañero de estos enemigos Lo Antes lo venció Bueno Falta en esas dos No podemos dejar que entre Nolos Híjole Nolos Nostro fin Bueno, tenemos que Que este video se nos acabe No No No, no Somos muy nubes Bueno Es el último juego Y ya Ya Este video se termina Ay, Nolos ¿Cómo así que usted no había aparecido antes? Nolos A mí también Eh, Nolos Bueno, espera que yo me conecte Ahí usted Vale, pues Nolos Epa, Nolos Y yo En cámara lenta se ve muy divertido en jugarlo Pero Casi no Nolos 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 Nolons Y me voy a caer Nolons Sarigüela No Puede ser Bueno, amiguitos Aquí es Este canal Este canal no es todo tan divertido Fue muy difícil Y entonces, bueno, amiguitos Déjenme likes Mañana les traigo el evento de tirar comida Y bueno Bueno, chau, amiguitos Bueno, chau Bueno, adiós